... Hablamos de cursos de verano. Es una oferta impresionante la que ofrece nuestra Universidad Nacional de Educación a distancia para este verano y como el tiempo de radio es limitado, pues vamos a dar alguna pincelada y nos interesa especialmente que conozcan un curso sobre buenas prácticas hacia la inclusión de las personas con discapacidad. Un curso que organiza el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad, UNIDIS, de la UNED. Y para hablarnos de este curso nos acompaña Iñaki Rodríguez de Rivera Alemán, técnico de inserción laboral y voluntariado de este Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad y técnico del Centro de Orientación, Información y Empleo, el COIE, de la UNED. Muy buenos días. Buenos días. Un placer. Este curso además forma parte de esas actividades de formación que también tiene UNIDIS. Exacto. UNIDIS, además de la tarea que tiene de fondo, que es básicamente la atención a los estudiantes con discapacidad en la UNED, plantea otras actividades quizás más transversales, que pretenden que en general se difunda y se conozca de forma más amplia el sector de la discapacidad. En este caso, el objetivo del curso es claro y queríamos crear un entorno en el que se presentarán diferentes experiencias desarrolladas en contextos educativos y sociales en los que las personas con discapacidad participan a lo largo de todo su ciclo vital, que luego veremos en el programa. Al final de lo que se trata es de que la UNED se abra a otros ámbitos, quizás menos académicos, con la intención de seguir ofreciendo una atención cada vez más integral desde la exigencia que tiene la UNED por el número de personas con discapacidad que tiene matriculados. Hemos dicho en otros programas que, bueno, es un número importante. De hecho, ayer salían otra vez cifras actualizadas y estamos casi en el 50% de los estudiantes con discapacidad de todas las universidades españolas, lo cual nos obliga a ofrecer la oferta mayor de datos, de formación y de recursos, ya no solo para los estudiantes con discapacidad, sino para todo aquel que tenga interés en este colectivo. Efectivamente. Además, en este curso cuentan con patrocinios muy importantes que también colaboran en otras muchas actividades de UNIDIS. Exacto. En concreto, este curso está patrocinado por la Fundación ONCE, que colabora no solo con UNIDIS, sino con la UNED en muchas múltiples acciones, tanto acciones de accesibilidad para los entornos del campus, acciones formativas, por supuesto, y en este caso participa no solo con una de las sesiones en donde nos contarán los trabajos que están realizando, sino con financiación, que en estos tiempos es una ayuda también importante. De hecho, se van a articular becas específicas para los estudiantes con discapacidad que quieran ascudir a este curso, que ya tienen unos descuentos por política de la propia organización de los cursos de verano, pero que en esta ocasión además estarán becados y podrán asistir de forma gratuita a este curso. Es importante porque son cursos presenciales. En este caso se va a desarrollar en el Centro Asociado de Madrid, concretamente en Escuelas Pías, en el Centro de Madrid, del 10 al 12 del mes de julio. Y bueno, pues pueden asistir no solamente estudiantes, sino maestros, psicólogos, pedagogos, educadores sociales, trabajadores sociales, personas que estén vinculadas con este ámbito, no solamente de la educación, sino de la atención a las personas con discapacidad. Me gustaría, Iñaki, que nos hablase un poco más del programa, porque son pocos días, pero muy concentrados, con sesiones muy, muy interesantes. Sí, como decíamos, la temática es un poco más ajena a lo académico o a otras ediciones que hemos tenido más circunscritas, a lo mejor al entorno universitario. En este caso queríamos hacer un barrido por diferentes experiencias, entornos, a los que las personas con discapacidad a lo largo de su ciclo vital necesariamente van a tener que acudir. Pues desde las etapas iniciales, infantiles, en lo que se denomina la atención temprana, la etapa educativa, por supuesto, donde haremos un repaso importante de la parte universitaria, pero luego otras cosas que tienen quizá menos que ver con esto que decíamos más académico, como por ejemplo el ocio, el tiempo libre, la afectividad, la sexualidad. En fin, hay un barrido, como te decía, muy amplio de diferentes entornos vitales, en donde al final la persona tiene que desenvolverse. Y queríamos presentar, de todos esos entornos tan diferentes y variopintos, diferentes experiencias que lo que pretenden es provocar que la inclusión de los estudiantes y de las personas con discapacidad en general sea un hecho. La verdad es que es un programa, estamos viendo, pondremos un enlace muy interesante, muy extenso y en el que, bueno, colabora también muy directamente la Facultad de Educación, precisamente a través de la dirección del curso que lleva el profesor Mario Pena Garrido, hasta hace, pues muy poco, pues director precisamente de UNIDIS. Bueno, UNIDIS también colabora en otros muchos cursos que ofrece la UNED y para la formación no solamente de los propios estudiantes, sino de aquellas personas que estén interesadas por estos temas. Y precisamente en esta convocatoria de los cursos de verano, Iñaki Rodríguez de River Alemán va a impartir también unas sesiones, no sé si una conferencia o un taller, en otro curso que organiza el COIE, el Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED, Nuevas Estrategias para el Futuro Profesional, Reinventarse. Y ahí tiene mucho también que decir para las personas con discapacidad. Sí, bueno, para ubicar un poco todo esto, al final la discapacidad pretendemos, desde UNIDIS, que sea algo muy transversal a toda la universidad, que esté presente en los planes de estudio, en las acciones y en general en todo aquello que desde la universidad se haga. En concreto este curso al que te refieres, efectivamente es un curso que se desarrolla, organiza el COIE, pero siempre hemos tenido una relación muy estrecha con este servicio. De hecho, bueno, yo ahora pertenezco a ambos servicios, tanto a COIE como UNIDIS. De lo que se trata es de, bajo la temática en este caso, del empleo, las posibilidades de emprendimiento y el desarrollo de un futuro profesional, dar una pincelada de forma específica, en concreto para los posibles trabajadores o estudiantes que estén buscando empleo y que tengan discapacidad. Vamos a presentar en concreto en este curso un proyecto que se está ahora desarrollando en la UNED de prácticas profesionales virtuales para estudiantes con discapacidad, para, bueno, plantear otras formas de acceder al desarrollo y a la mejora de la empleabilidad. Bueno, tenemos que decir que este curso, organizado por el COIE, el Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED, pues se va a desarrollar en Santander, en colaboración con el Centro Asociado de la UNED en Cantabria, del 3 al 5 de julio. Así que nos da tiempo a regresar, a venir a Madrid para acudir a ese otro curso que organiza UNEDIS, Buenas Prácticas hacia la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que se va a desarrollar en el Centro Asociado de Madrid, concretamente en Escuelas Pías, del 10 al 12 de julio. Bueno, todos estos cursos de verano, además, pues nos acreditan con créditos, tanto créditos de libre configuración como con créditos ECTS. Toda la información la tenemos en las páginas de la UNED, en el portal de la UNED, www.uned.es, en el apartado dedicado especialmente a cursos de verano. Pondremos un enlace. En el último minuto, sé que el año pasado hicieron cursos también de verano. Me gustaría un comentario, porque los hicieron también en distintos puntos de España. Exacto. ¿Qué aceptación tienen estos cursos, Iñaki? En general, tienen una aceptación muy buena. A pesar de que pueden parecer que son cursos demasiado específicos y orientados a un colectivo muy particular, el curso que, por ejemplo, hicimos el año pasado en Madrid, también bajo la temática, en este caso, del empleo y la discapacidad, tuvo una acogida de matrícula muy importante. Y al final, son muchas las entidades, organizaciones del sector, que nos están llamando para participar en estos cursos y poder difundir en un entorno como la universidad, pues esta labor que tradicionalmente ha quedado un poco ajena, más a lo académico, a la parte más de investigación, pero que cada vez conseguimos que se vaya introduciendo más en nuestro mundo universitario. Muchísimas gracias. Pondremos, por supuesto, un enlace a las páginas del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad para que vean toda la oferta y el programa completo también de este curso. Gracias, Iñaki Rodríguez de Rivera Alemán, como decíamos, técnico de inserción laboral y voluntariado del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad, técnico también del COIE. Y bueno, pues en otra ocasión hablaremos de ese programa de prácticas virtual que nos van a presentar precisamente en Cantabria, en uno de estos cursos de verano, y bueno, veremos a ver cómo va resultando a lo largo del curso. Muchísimas gracias. A vosotros. En el portal de la UNED en Internet, esta es la dirección del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad, www.uned.es barra unidis. En sus páginas podemos consultar el programa de estas y otras actividades de este centro de la UNED. Y sobre el programa de cursos de verano de la UNED, toda la información en esta dirección, www.uned.es barra cursos guión verano. Esta es solo una pequeña muestra. Seguro que en su programa encuentras alguna que te interese. 160 cursos en más de 40 sedes diferentes, del 24 de junio al 14 de septiembre. Toma nota. www.uned.es barra cursos guión verano. alumno.es barra cursos guión verano. No, no. No, no, no. No, no. No. Sí. No, no. No, no.